¡Gracias! Cuando digo Andalucía, digo tierra y digo madre, digo viña y digo sangre, digo reino soleado de los ríos. Cuando digo Andalucía, digo cátedra del cante, digo prende el emigrante guisatera, que rebosan de africanos arrecío. Cuando digo Andalucía, digo infierno descurrante y paraíso desmandante, digo campo infinito en poder. De un apellido, cuando digo Andalucía, digo imperio de la gracia y la pobreza hospitalaria del quedado. Cuando digo Andalucía, digo vivo millenario, de raíces poderosas y corazón solidario. Digo puente donde pecan los paraos más flamencos, los que pintan con su caña su conforme de consuelo. Cuando digo Andalucía, digo media y digo cruz, sin atoca y anarquía, se disienta desprendida, maltratada geografía. Cuando digo Andalucía, ven la historia del Andalucía, ven la historia del Andalucía, ven la historia del Andalucía. Como si nunca, señores, como si nunca. Como si nunca. Como si nunca. Venga. Venga. Venga, vámonos. Venga, vámonos. Venga, vámonos. ¡Venga, vámonos! Y... Como si nunca su madre a este mundo lo traerá Se ha marchado de mi vida para siempre Como si nunca existiera Esas fueron las palabras de una viuda planilera Pronunciara y se quedaran grabaditas en mi mente Y yo que estaba en silencio Aguardando a que dijera Mi apellido, la enfermera No me pude contener y le expresé Ni desacuerdo Busqué disculpe señora Pero creo que el sufrimiento ciega a su discernimiento Y le impide comprender que sé que invocad yo También perdía mi padre Hacía bastante arme y le diría que no piense En la grieta de sus manos En los besos que me daba en mi frente de cidillo En la risa que curaba Mis temores, mi delirio Usted disculpe señora Pero al menos para mí Mi padre sigue muy vivo En mi corazón leído Y en la risa de sus nietos El silencio estaría aquí ¡Gracias! ¡Ey! ¡Ey! ¡Ey señor, señor! ¡Ay señor, señor! ¡Ay señor, señor! ¡Ay señor, señor! ¡Ay señor, señor! Esa cosa que a mí me pasa que es la cabina de proyección. ¡Ey! 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 ¡Que acuerdos de una pareja con el sitio pativino que vino a ver la piadosa Marcelino pativino. ¡Ey! En una película te lo juro por totó la novia le dio al novio Con un cariño, un sabor, déjame llame de limón, o déjame un bofetón Que tengo un hábito carbo, que tanto darles en condición ¡Ay, señor, señor! ¡Ay, señor, señor! Y como me cruce el cura, yo voy de esto a la prevención ¡Ay, señor, señor! ¡Ay, señor, señor! Las cosas que a mí me pasan, que es la que a mí la mejor es que ahora ¡Ay, señor, señor! ¡Ay, señor, señor! Y como me cruce el cura, yo voy directo a la prevención ¡Ay, señor, señor! ¡Ay, señor, señor! Las cosas que a mí me pasan, que es la que a mí la mejor es que ahora ¡Ay, señor, señor! ¡Ay, señor, señor! Y como me cruce el cura, yo voy directo a la prevención ¡Ay, señor, señor! ¡Ay, señor, señor! Las cosas que a mí me pasan, que es la que a mí la mejor es que ahora ¡Gracias!